El programa arrancó en simultáneo con el cierre de tendencias. Junto a Pablo Galeano hicimos un pequeño comentario sobre esta historia de los gobernadores que ayer estuvieron en la Casa de Gobierno con el Presidente Macri, larga mesa, en un salón que está hermoso, recientemente remodelado, o al menos así lo muestran las fotografías, hoy en las portadas. Pero, ¿de qué se habló? Bueno, fundamentalmente del Fondo del Conurbano. ¿Qué va a hacer María Eugenia Vidal? Bueno, si le dan los 20.000 millones de pesos todos los años para obras de infraestructura que más o menos marca una repartición proporcional en relación a lo que era el origen de este fondo, estarían de acuerdo, estarían, lo pongo potencial, de acuerdo en sacar las demandas de la Corte Suprema. Hablando de demandas, el Gobierno tiene 56 demandas de los gobiernos provinciales. También el Presidente le pidió a los gobernadores que todos retiren las demandas cruzadas, Nación y Provincias. Provincias contra Nación, provincias entre ellas, en todas las demandas cruzadas que tienen que ver, obviamente, con cuestiones de fondo. Así que la conversación fue bastante amable, uno presume, por lo que hablábamos ayer en este programa de modo exclusivo con el Ministro de Economía de San Juan, que las cosas estaban bastante, bastante cocinadas de antes. Quien siguió a través de la radio o de internet o de las plataformas nuestra emisión de ayer, nuestra charla con el Ministro Gattoni, Ministro de Hacienda de San Juan, se dará cuenta, aún la pueden conseguir en la web, pueden escucharla, que una hora y media antes de tener esa reunión en la Casa de Gobierno, nosotros teníamos más o menos los adelantos de los lineamientos de esta reunión. Todo va a continuar el jueves que viene, yo creo que finalmente con esta idea de derogar un artículo de la Ley del Fondo del Conurbano que fijan 650 millones y congelan 650 millones de pesos dólares de aquel momento lo que se le va a dar a Buenos Aires o lo que se le da a Buenos Aires y ahora se lo reemplaza por una repartición más proporcional, la cosa va a ir más o menos encaminada. Ahora, ¿quién paga todo esto? Porque el gobierno lo pone dentro de una balanza como es la reforma tributaria. Yo creo que lo van a terminar pagando los jubilados a partir de este cambio en la fórmula de ajuste. Una fórmula de ajuste que hoy le da a los jubilados y pensionados y a aquellos que reciben planes sociales cada seis meses, esta fórmula polinómica que se inventó en algún momento, bueno, le da la posibilidad de tener un haber actualizado. Por supuesto que la actualización no va a desaparecer, la idea es cambiarla por un índice de precios que en vez de ajustarse semestralmente se hará cada tres meses, pero hay una masa de dinero ahí en el medio que probablemente sea lo que termine financiando esta diferencia que los gobiernos provinciales van a tener que acordar para que Buenos Aires pueda recibir esos 20.000 millones. Por supuesto que de los 50 o 60.000 millones de todo este fondo, todos los años no es fácil desprenderse de 20.000 para las provincias, porque lo van a tener que terminar poniendo ellos sin compensarlo, porque uno sabe que las provincias ya se han gastado este dinero. Entonces se buscará la manera de que se coparticipe 100% el impuesto a las ganancias y que esto le llegue con algunos extras desde el Tesoro que ya no tendrá este gasto por la movilidad jubilatoria. Realmente una ingeniería donde, como ustedes saben, lo decimos siempre, como una manta corta, si uno cobra es porque otro paga. Y acá no pagarán los contribuyentes de modo directo, porque lo que se busca es bajar los impuestos, sino me parece que una vez más, otra vez sopa, le toca a los jubilados. Y veremos si esto se acuerda en el Congreso, pero me da la impresión que los gobernadores ya lo tienen prácticamente atado. Todo el resto tendrá que hablarse en el Congreso. El jueves que viene va a haber una reunión adicional de gobernadores y presidentes otra vez. Y está el asunto de los impuestos internos que ratifica un poco lo que venimos diciendo, lo que ayer decíamos con Néstor Sibona y ahora comentábamos con Pablo Galeano, bomba de humo que se tiró sobre el impuesto al vino, el impuesto a la cerveza, inclusive el impuesto sobre los electrónicos. Bueno, el impuesto al vino quedará de lado, Mendoza, San Juan, La Rioja, contentos. Y el impuesto a los electrónicos será gradual la baja para que desde Tierra del Fuego tampoco se sufra demasiado y todo junto. Así que estamos con este tema, me parece que es el más importante. Y me queda un dato. Por lo tanto, ingresos brutos y sellos, los gobiernos provinciales acordarían bajarlo en 5 años, tal como es el ritmo gradual que plantea la reforma tributaria, que, les reitero, el lunes va a llegar al Congreso. Así que empezará la discusión allí con la letra chica. Donde hay más dificultades, y luego lo explicamos, es con el tema de la reforma laboral. La CGT dice, la Nación negociará con Triaca, con el Ministro. La reforma, evidentemente, están duros, pero se está negociando. Página 12 dice, la CGT pone el freno. Evidentemente, todo lo que toque la ley de contrato de trabajo, la CGT no lo quiere avalar. Así que allí está también, por ese lado, la discusión. Y la reforma provisional, la reitero, me parece que ya está cocinada, porque esos fondos irán a parar a las provincias.